Terminamos días atrás en la calle Doctor Blanco, así que vamos avanzando, ahora la próxima sería la calle Güemes, así que ya estamos en eso, marcándole a los luminarios para avanzar. Se ha hecho un despliegue en este trabajo de nuevas columnas y aparatos LED, ¿no? Exactamente, sí. Son siete cuadras. Se contempla la renovación, la ampliación, digamos, de iluminación, con cuatro columnas por cuadra y con equipos LED. Que sería un total de siete cuadras aproximadamente, ¿no? Exactamente, Daniel, sí. Históricamente mejoramos muchísimo el tema del alumbrado, así que estamos muy disponibles por eso. ¿Tienen ya proyectado fecha para el comienzo de la hora, la continuidad en la calle Güemes? Sí, en esta semana ya estamos avanzando, como te decía, tenemos primero que hacer el tema de la base, las fundaciones, donde van todas las columnas, así que esta semana ya estaríamos arrancando con eso. ¿De dónde y hasta dónde harían la Güemes? La Güemes va completa. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina